Antes de dar inicio, quiero recordarles que nuestro invitado de esta mañana dará su conferencia en inglés. Por lo tanto, afuera están disponibles los dispositivos para traducción simultánea. Si alguien aún no lo tiene, puede dirigirse a la entrada del auditorio y solicitarlo. Igualmente, y aunque esperamos no sea necesario, el auditorio tiene ubicadas al frente dos salidas de emergencia. En caso de que por alguna razón de fuerza mayor deba evacuarse la instalación, les rogaríamos hacerlo en dirección a esas salidas, siguiendo la iluminación que se activaría en ese momento y atendiendo las instrucciones de las personas que conforman la brigada de emergencia. Nuevamente, sean bienvenidos y bienvenidas a esta, su casa, a la Universidad Latina de Costa Rica. Quiero saludar esta mañana a nuestro invitado especial, el señor Matt Sanders, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Quiero agradecer también la presencia esta mañana en la mesa principal del licenciado Javier Cotto, presidente de la Junta Administrativa de la Fundación DEVI, y a quien le agradecemos mucho su participación. Y también a la especialista Francisca Puga, de Chile, que nos visita y a quien le agradecemos muchísimo, nos acompaña. Para dar inicio a la actividad, le pido al vicerector de la Universidad Latina, el máster Javier Herrera, nos acompañe para que pueda dirigir su mensaje. Hola, muy buenos días. Buenos días, señores de la mesa, Matt, Roger, Francisca. Realmente, como bien decía Jorge, este es un tema de vital importancia. Las autoridades de la Universidad Latina hemos visto con gran preocupación el aumento de la violencia intradoméstica en nuestro país. Nos afanamos de alcanzar niveles de desarrollo económico propios de países desarrollados. Nos afanamos de alcanzar niveles de alfabetismo propios de países desarrollados. Nos afanamos de tener controlada la pobreza, aunque está en niveles que no baja. Y es del 20 por ciento. Y es una barbaridad que consideremos que estamos bien. Pero nos afanamos de tener sostenidas los niveles de pobreza, igual los niveles de desempleo. Pero no puede ser posible que cada vez que hay un partido de fútbol, una madre o un niño sufra agresión dentro de su casa. No puede ser posible que no hayamos logrado, a pesar de los niveles de instrucción y los niveles de educación que hemos alcanzado, modificar cómo educar a nuestros niños. Y no puede ser posible que continuemos actuando de manera tradicional, cuando efectivamente está demostrado que preparamos mejor a nuestros hijos para el éxito futuro y para ser ellos los creadores del futuro del país de una manera distinta. financiera. Apoyar este evento va directamente ligado a nuestro criterio personal. Apoyar este evento va directamente ligado a nuestros principios sobre hacia dónde queremos mover la sociedad. Y efectivamente hemos llegado a la conclusión hace bastantes años atrás de que una universidad no es solo academia. Una universidad forma personas también y ayuda a las personas a crearse mejor. Y en ese sentido estamos seguros que apoyando este tipo de iniciativas transformamos un país. Y a eso estamos dedicados. Los invito a sacar provecho de todo este evento. Agradezco nuevamente a Matt y a Francisca y a Javier por confiar en nosotros para apoyarlos en este evento. Y de antemano me disculpo porque tengo que salir corriendo a una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación. Entonces, no los voy a poder acompañar. Sin embargo, estoy a punto de matricularme. Ya mis hijos son grandes, pero espero muchos nietos de manera tal que nunca dejo de aprender a ser padre. Sean muy felices y sobre todo hagan muy felices a la gente que está a su alrededor. Buenos días. Le agradecemos mucho al señor vicerector por sus palabras. Para la universidad, como un todo y particularmente para la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Medicina, junto con el Centro Internacional de Actualización Profesional, este es un esfuerzo conjunto que nos llena de orgullo y satisfacción poder participar de él y por el cual nos sentimos profundamente motivados. Como nos sentimos agradecidos y motivados también de que la señora alcaldesa de Desamparados, la licenciada Maura Enfallas, nos honre esta mañana con su presencia y participe de esta actividad y le damos la más cordial bienvenida. Don Javier Coto Echeverría, como les dije antes, es el presidente de la Fundación DEVI y a quien le ruego pasar adelante para que pueda dirigirnos su mensaje. Muchas gracias. Gracias a las palabras del vicerector académico Javier Eberaguido. Gracias a el señor Sanders por estar aquí con nosotros y a Francisca. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta actividad tan importante para la Fundación y para el país. Grupo y Fundación DEVI es un emprendimiento social costarricense que trabaja de la mano de la familia, con la familia, la comunidad, alianzas público y privadas y programas basados en evidencia, en beneficios de la niñez de cero a cinco años, mediante innovación en propuestas ecosistémicas, educativas y de nutrición para la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo psicosocial de nuestro país. Todos los programas de DEVI, el Certificado Internacional Empresa Familiarmente Responsable, el Programa Internacional de Parentalidad Positiva Triple P y el Enfoque Educativo Rey Emilia, que se ha implementado en los centros infantiles municipales que DEVI opera, gracias a las alianzas con el BID, la Municipalidad de San José, de Desamparados, de Escazú, Visión Mundial, desarrollan habilidades para la vida en todas las etapas del ser humano. En el 2006, cuando DEVI decidió emprender la investigación para encontrar propuestas serias y validadas que pudieran apoyar la problemática de violencia infantil en nuestro país, catalogada por el Hospital de Niños como Epidemia de Violencia Infantil, con programas dirigidos a la familia y a profesionales que desde distintos ámbitos trabajamos con la misma misión, fue cuando nos encontramos una recomendación específica de Naciones Unidas que llamó la atención. Naciones Unidas recomienda a facilitadores profesionales y otros que trabajan en el área de la prevención usar programas con evidencia por las siguientes razones. La primera, aunque los esfuerzos en prevención están basados en buenas intenciones, las investigaciones demuestran que programas que inician con buenas intenciones a veces pueden derivarse en daños no intencionados a aquellas poblaciones que queremos apoyar. Programas basados en evidencia, con un respaldo significativo, asegura que nuestros esfuerzos realmente se conviertan en beneficios para las poblaciones a las que nos dirigimos. Segundo, la investigación demuestra que los programas basados en evidencia tienen un impacto positivo constantemente, miden los resultados de su eficacia para asegurar la buena implementación en apoyo a la familia, quien al final es el seno de un desarrollo saludable, positivo e integral para la niñez, su entorno y la sociedad en general. Otro aspecto que buscamos era que la implementación pudiera darse en multiniveles, multidimensiones, es decir, que desde el sector salud, sector educativo, en atención directa o grupal, desde su consultorio, desde el sector público-privado, el programa pudiera adaptarse a las necesidades de las familias, fueran estas multiculturales, en situaciones de desventaja o no, con o sin capacidades de electroescritura, entre otros requisitos, ya que la violencia, la pobreza económica o pobreza en la calidad de las relaciones no pertenece a un solo grupo, es una situación muy compleja que está presente en todos los sectores de la sociedad. Los resultados de los estudios de Carolina del Sur, valorado por la Universidad de Berkeley, y el estudio poblacional en Irlanda, valorado por el equipo de la UNESCO, en Centro para la Niñez y Familia de la Universidad de Galway, en Irlanda, entre otros, nos dejaron más que convencidos que Triple P era el programa que podría tener una incidencia positiva en nuestro país. Hoy, varios años después de esa búsqueda, y de convertirnos en los representantes de Triple P, y gracias al apoyo incondicional de Triple P Chile, con quien trabajamos por Latinoamérica, como un equipo, se han certificado dos grupos de profesionales. El primero incluye profesionales del gobierno local de San José, la Red de Niñez y Adolescencia en San José, la Casa de Justicia de Desamparados, y otras organizaciones de la sociedad civil que atienden amplias poblaciones en situaciones de pobreza. El segundo grupo incluye capacitadores de los programas de atención en desarrollo infantil temprano del INAH, la subdirectora académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Latina y psicólogas independientes. En menos de dos años, mil cuatrocientas familias tuvieron acceso a Triple P, por lo que localmente tenemos resultados de su implementación. Lastimosamente para todos nosotros, los problemas de agresiones a la infancia, cuyas secuelas son profundas en las víctimas, tanto física como emocionalmente, tienen un impacto en el desarrollo del niño, así como en la salud pública del país. Esto no solo continúa y más bien se incrementa en un 50%, según reportaje del pasado 7 de enero del periódico La Nación, donde publicó que en el 2014, 10 mil niños fueron víctimas de violencia, siendo uno de los grupos más afectados de la primera infancia. Este abuso se ha incrementado dentro del hogar e incluye ahora, más que nunca, abuso prenatal. Esto nos hace un llamado. Debemos de ser más agresivos en la prevención y esta debe tener resultados. En mi posición como presidente y en nombre del equipo de DEVI, quienes a final del 2015 recibió el premio a la innovación socioeducativa para la primera infancia por parte de las universidades y de la Defensoría de los Habitantes, nos sentimos más que honrados de contar con la presencia del doctor Profesor Sanders, fundador de Triple P, director del Centro de Apoyo Familiar y Parental de la Universidad de Queensland, Australia, investigador exhaustivo, y Francisca Puga, también psicóloga clínica encargada de Triple P para Latinoamérica, en esta universidad latina que se ha convertido la primera universidad aliada por la infancia, apoyando directamente el bienestar de la salud de los niños y niñas que atiende la Fundación DEVI, y la primera universidad con un programa de especialización en parentalidad positiva Triple P. Solamente uniendo nuestros esfuerzos podemos ver resultados positivos por los niños y niñas de nuestro país. Agradeciéndoles a todos y a todas por acompañarnos hoy al primer seminario y termino dejándolos nada menos que con el profesor Sanders. Universidad, como se ha dicho, aliada por la infancia, es motivo de profundo honor y satisfacción contar esta mañana como invitado para esta conferencia con el profesor Matt Sanders, a quien invitamos a pasar adelante. Buenas tardes. Hello everyone, I am thrilled to be here today to be part of this event where Triple P as a professional training program is being introduced at a graduate level University of Latina. I have been in this country since Friday with my wife and I've got to say I've been absolutely blown away by how beautiful it is. I've been up in the mountains, seeing volcanoes, seeing wildlife and it is a truly magnificent ecosystem that I think you can be very proud of in the country's record, reserving and leading a way for the rest of the world and how to protect our environment. But an important part of our environment is our interpersonal environment, the way in which we organise, run, manage, lead, inspire the children and our family. Today I'm going to be sharing with you some thoughts about how it is to promote children's development in a way that leads to new-term benefit to new. Right at the beginning I just need to explain what Triple P is about. Triple P is owned by the University of Queensland, my employer, which is a major public institution in the state of Queensland in Australia. The university has licensed Triple P International, including Triple P Chile, to disseminate the program and will provide. And really, this activity brings gifts to the University of Queensland and they are distributed between our faculties and our various authors and professors. I am the founder of Triple P, I am the founder of Triple P, I am the author of the program and consultant of Triple P International. Durante esta presentación, yo voy a hablarles sobre cómo un sistema de soporte a la crianza de los hijos puede respaldar el fortalecimiento de servicios y programas basados en evidencia para las familias y las comunidades. Voy a identificar algunos de los mayores retos que enfrentamos en nuestro sector conforme pasamos el soporte a la parentalidad a una estrategia poblacional. Y hablaré sobre cómo podemos mejorar el impacto de estos programas. Un enfoque basado en población a la parentalidad es un tema nuevo, relativamente nuevo. Como les digo, esta práctica basada en evidencia todavía falta mucho que aprender. Y les hablaré un poquito de los retos a futuro que comenzamos a ver evolucionando en este campo. No hay nada más importante que la interacción humana que se da en el contexto de una relación entre un padre o madre y su hijo o hija. Cuando pensamos en el impacto de la paternalidad sobre la vida de los hijos, una de las cosas tan importantes y por la cual el impacto es tan realmente importante, es que no afecta una sola fase del ciclo de vida. Los primeros tres años de vida a nivel de su rol importante en el desarrollo. Y sabemos que una relación de calidad entre padres e hijos se transforma en niños que tienen confianza en sí mismos. Una relación segura, un mejor desarrollo de su lenguaje y capacidades de comunicación. Y se vincula con su capacidad de regular sus propias emociones. Es interesante pensar que el nivel de reglamentación de autocontrol que tengan los niños a la edad de tres años, treinta años después, predice su condición económica, su salud y su historial delictivo, si han tenido o cometido un delito. Cuando medimos el nivel de pobreza de la familia y el nivel educativo de los padres. Entonces, esta base temprana es muy importante. Sin embargo, no termina ahí. Cuando pensamos que los niños pasan de su edad preescolar a escolar, las actividades diarias, las interacciones diarias entre los padres y sus hijos afectan las capacidades sociales de los niños, sus relaciones con sus pares, su capacidad para estar listos para la escuela, su alfabetización temprana y su desarrelación impacta qué tanto logro tendrán en la escuela. Si fueron víctimas de bullying en la escuela. ¿Cómo un niño es víctima de bullying en la escuela? Y cómo responde a esto dependiendo a la relación que tuvo en su casa. El padre de la víctima. No solamente el padre de los niños que están siendo agresivos y lastimando a otros hijos. También la paternalidad se involucra con la salud de los niños. Y hay muchos ejemplos. El nivel de obesidad infantil es uno de estos ejemplos. Y conforme pasemos a la adolescencia, pensando en el impacto, en esos comportamientos antisociales, en la involucrarse en formas desprotegidas tempranamente en actividades sexuales, y la capacidad de los niños al ingresar a educación universitaria, a capacitarse para la vida laboral y a conseguir empleo. La parentalidad importa. No tiene que ver con la niñez solamente. Cuando pensamos sobre los beneficios del resultado de las experiencias de niños que tienen una relación positiva con sus padres, lo podemos resumir de la siguiente forma. Cuando los niños crecen en un hogar con pocos conflictos, seguro y con cariño, su capacidad de confianza para luego cuidar bien a sus hijos tendrá menores problemas sociales. Hay realmente un riesgo muy reducido de que ese niño sufra abuso. También hay mucha más probabilidad que los niños tendrán una vida saludable y feliz que será productiva. También hay un menor riesgo de problemas después como fallo académico, abuso de drogas, delincuencia y un mayor éxito en el trabajo, en la escuela y en las otras relaciones que tendrán en la vida. Esto significa que la parentalidad es sumamente importante. Los beneficios para los niños, pero los beneficios para los adultos también son igual de interesantes. Los padres que aprenden habilidades positivas para crear a sus hijos tienen un mayor autoestima, tienen mejores relaciones con sus hijos porque no están teniendo conflicto con ellos todo el tiempo. Hay una reducción en el conflicto familiar porque los padres involucrados en Triple P no discuten tanto como lo harían antes de estar involucrados en un programa Triple P. Y luego hay menos estrés parental, en particular para padres que han tenido altos niveles de depresión o estrés antes de una intervención de este tipo. Y ahora tenemos unos cinco estudios ya realizados que comprueban que cuando los padres aprenden capacidades positivas, funciona mejor en el trabajo. Cuando pensamos en la transición de la mañana temprano en la casa a la transición al trabajo, si usted puede eliminar mucha de esta aflicción, tensión, gritos, estrés que se da en ese periodo de transición. ¿Sabe quién se beneficia? Todos. Los niños se benefician, no van a la escuela después de que les golpearon o gritaron. Y los padres van a su trabajo con una actitud mucho más positiva también. Entonces, si pensamos en cómo la parentalidad influencia tantos aspectos distintos de la vida de los niños y de los adultos, vemos la importancia de todo esto. Tony Bigland, el doctor Tony Bigland del Instituto de Investigación de Oregon en los Estados Unidos, recientemente escribió un libro que se llama El efecto de la crianza. Y él argumenta que hace muchos años sabemos cuáles son las herramientas para promover unas relaciones de crianza positivas. Y nos dice, está en manos de nosotros como comunidades, como condados, como estados, como provincias, como países. Y nos dice, el unir este conocimiento ya existente sobre cómo promover estos mejores resultados en los niños para implementar los programas necesarios para que esto se haga realidad. Porque las relaciones de los niños tienen un efecto muy importante sobre el curso del resto de sus vidas. No solamente la relación con sus padres, es la relación con sus hermanos, con sus pares. Es la relación entre la pareja, papá y mamá en la casa. Y es la relación con los abuelos, que también es importante porque los abuelos afectan a los padres, afectan a los niños. Y realmente es importante que estas relaciones se desarrollen bien. Y tenemos estas importantes relaciones en la escuela y en varios ambientes de cuidado de los niños, a los cuales los niños se ven expuestos. Entonces, si lo pensamos de la siguiente forma, una relación de crianza positiva, sienta las bases. Estas bases, esencialmente, llevan a resultados mejores en la vida de estos niños. Realmente tienen una mejor autorregulación, menores problemas de comportamiento y un mayor éxito académico. Por otro lado, si los niños son expuestos a relaciones cáusticas y realmente conflictivas, esto lleva a estrés tóxico en los niños. Y la presencia de este tipo de relaciones de coacción y hostiles se vinculan con resultados mucho peores en las vidas de estos niños. Una escasa autorregulación, un incremento en el riesgo de problemas de comportamiento, un mayor riesgo de sufrir de abusos o de abusar de sustancias. Y los niños no tienen buenos resultados en sus vidas. Entonces, pensemos como la parentalidad positiva como agua potable para la salud mental de nuestros hijos. Dada la importancia del agua potable para nuestra sobrevivencia, podemos darle el marco a este asunto de esta forma. La cosa más importante que podemos hacer como comunidad para promover el bienestar de nuestros niños y para reducir el maltrato infantil es fortalecer el conocimiento, las habilidades y la confianza de los padres y madres en su rol de crianza. Lo más importante que podrá traer el mayor beneficio al mayor número de niños, al mayor número de familias y tendrá un impacto importante en el curso de las vidas de estos niños. Ahora, los programas como Triple P tienen un inicio y el inicio para mí es de 1978 como estudiante. Estoy pensando qué estoy haciendo para mi doctorado y me interesaba la crianza de los hijos. El primer estudio se publica en 1981 relacionado con Triple P como sistema de intervención. En las últimas tres, casi cuatro décadas, hemos estado trabajando para convertir la parentalidad positiva en una prioridad de salud pública. James Heckman, el economista ganador del premio Nobel, escribió en American Educator en primavera del 2011 lo siguiente. Un niño económicamente aventajado expuesto a una parentalidad pobre está en mayor desventaja que un niño económicamente desaventajado expuesto a una parentalidad positiva. Este es el mejor argumento para respaldar la parentalidad positiva en ambos tipos de familias. Gracias. 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 The Centers for Disease Control were concerned enough about the issue and were impressed enough from what they'd read to fund a research study to look at what some of the effects were of a triple P program. Nine counties with high rates of poverty and child abuse were randomly assigned to receive triple P and another nine served as control groups. I was a trainer with that study and the results from that research showed that there were less out of home placements in the nine counties where we had trained professionals in triple P that there were lower rates of maltreatment and abuse in those same counties versus the nine control counties. Triple P avoided the one size fits all approach providing interventions that match the needs of families across the population. There's a program that's designed not to reach handful of the most trouble parents and the most, you know, at risk kids. This is a program designed to reach every family and every kid. It's designed to make parenting support as taken for granted and as common as a well baby checkup in a pediatrician's office. And it's affordable and the data is astonishing. So we're very interested in how we could make that change in Santa Cruz County that they saw in South Carolina. How can we turn the needle, really move the needle on child abuse and neglect? Santa Cruz wanted a program that would cover every ethnic and income group. We border the Silicon Valley. So in many ways there's wonderful resources and wealth here. It's also a very agricultural community and we have a lot of poverty and disparity between kind of our haves and have nots. After introducing Triple P, Santa Cruz compared it directly with other programs. And we looked at two groups of families, a Triple P parent group as well as a control group who had a different kind of parent education. And what we found is that even though the Triple P families had more risk factors, had had more contact with the child welfare system, that they actually kept their kids safer at three and a half times greater a rate than the control group families. Seeing the success unfold, the neighboring city of San Francisco introduced Triple P through its parent training institute. There is no more diversity in this country than I know of than San Francisco. Rich, poor, black, Latino, Asian, white, you know, it's all here. What they found in San Francisco in doing focus groups and interviews with the African American parent population, that they did not need culturally specific resources or videos and that it was just the opposite. They can adapt to themselves. That is the whole idea. It is the empowerment model and it's the self-sufficiency model where parents are empowered to make those choices and to become problem-solving and self-guiding. From its origins in Australia and world-leading research by Professor Matt Sanders, Triple P is now firmly established in America. There are 6,000 trained practitioners helping families in a variety of languages. You can work with families with very complex problems, problems that include, you know, a history of domestic violence in the family, a history of child abuse in the family, a history of substance abuse in the family, families who live in impoverished neighborhoods. All of these families are appropriate for Triple P just because there are different levels of intervention. I provide the services in Spanish. Okay, this is just a little bit of a snapshot of the way in which Triple P is being kind of implemented within the United States, and in various states around the country. But I want to return to the key message, Jara. The key message is that when we talk about an implementation initiative that focuses on the population, it is important to focus not only on a system designed for everyone, universally, as a single size. Because different families need different types of support. So the Model Triple P come on with the media media strategy which we call Manténgase Positiva. And fundamentally that is the message, it's saludable and normal. To find help in how to grow their children. So, this is something that families should be able to do all of these things. This is something that families should be able to do with. buscar en lugar de tratar de evitar, en lugar de pensar que las clases para padres son solamente para padres para casados. Ese tipo de noción hay que eliminarla. Entonces necesitan algunas ofertas universales que se puedan dar a bajo costo a muchas familias. Tenemos un sistema de seminario de segundo nivel. Hay tres seminarios con el grupo de más jóvenes, el poder de la parentalidad positiva, criar hijos con autoconfianza y competentes. Y número tres es criar niños resistentes. La idea es que ese es un punto de partida para las familias. Y cuando participan en un seminario, pueden identificar que ellos ahí tienen otras necesidades de apoyo. El siguiente nivel para la entrega del programa serían grupos de discusión. Estos serían temas específicos relacionados con la edad, como cómo ir de compra sin problema con los niños, problemas a la hora de dormir, cómo lidiar con niños desobedientes, lidiar con las peleas y la agresión. Y hay distintas combinaciones para distintos rangos de edad. El cuarto nivel ahora está teniendo intervenciones más intensivas para niños con un problema que son más complejos. Niños con, digamos, un trastorno de oposición o síndrome de déficit atencional. Pero la intervención de nivel cuatro realmente es más intensiva y le brinde a los padres capacitación para lidiar con problemas específicos de distinto tipo que los niños pueden tener. Y el nivel más intensivo, el quinto nivel, es para familias que realmente no han respondido a los niveles inferiores del sistema de intervención. Entonces, es para familias con problemas complejos. Complejos porque hay problemas de salud mental entre los adultos, problemas de abuso de sustancias, problemas de padres que no controlan su ira, problemas de padres que realmente están en riesgo de lastimar a sus hijos de maltrato, en riesgo de maltrato infantil. Hay programas específicos en ese nivel que se llama Pathways, Caminos, a triple P, que es para padres en riesgo de abusar a sus hijos. Cuando pensamos con respecto a una estrategia para los padres, para toda una comunidad, le colocamos mucho énfasis a triple P en esta noción de autorregulación. No se trata de recetarle a los padres lo que ellos deben hacer. Se trata de empoderar a los padres para que ellos tomen control de sus propias decisiones parentales. Entonces, dentro del programa triple P, le enseñamos a los padres las herramientas de autorregulación para la autogestión, para la autoeficacia, cómo establecer metas, cómo comparar dónde usted quiere estar y dónde está, para que los padres puedan reflexionar sobre sus capacidades de crianza. En el proceso de aprender cómo cambiar su propio comportamiento, los padres se vuelven más, incrementan su confianza en sí mismo. Cuando se da el cambio, lo atribuyen a sus propios esfuerzos, porque ellos sienten que eso fue su autosuficiencia. Y el padre identifica, yo estoy haciendo esto y esto ha contribuido a este cambio. Y realmente se hacen dueños de ese cambio. De esa forma, el padre se vuelve más autosuficiente, más independiente y necesita de menos consejos. Los padres no les gusta recibir consejos sobre la crianza de los hijos no solicitados. A la mayoría de la gente no le gusta que le digan cómo criar sus hijos. Entonces, debemos de tener un modelo que sea visto como un modelo de empoderación para los padres, para que ellos busquen los consejos. Es información que ellos buscan, es su programa. De esa forma, podemos tener esfuerzos de prevención en edad temprana que no crea padres que dependan demasiado de otras personas para mantener en acción estos cambios. El autocontrol es importante. El Cookie Monster cuando ve las galletas en la mesa quiere comerlas, pero él sabe que tiene que controlarse. Él sabe que tiene que esperar, aunque lo quiere, tiene que esperarse. ¡No! ¡No es que es fácil! Me get the feeling when a chocolate chips me on a dish. Me want to grab it, want to eat it, that me only wish. But now me know that self-control is something me must try. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait! Cuando estamos a punto de perder el control, tenemos que calmarnos y controlarnos. Me want to grab it, want to eat it, can't control myself, but now me know that self-control is something me must do. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait. Muy bien, creo que si Plaza Sésamo tiene la idea de la importancia de la autorregulación entre los niños, realmente vamos por buen camino, porque la capacidad de que los padres se autorregulen en cuanto a sus comportamientos, sus emociones, su capacidad cognitiva, eso es algo que luego le pueden pasar a sus hijos. Los niños que tuvieron mejor autorregulación no son violentos, no son agresivos, no cometen bullying en contra de otros niños ni en contra de sus propios hijos cuando son adultos. El desarrollo de un enfoque de salud pública al respaldo de la parentalidad nos ha llevado mucho tiempo. Comenzó con la primera publicación en 1981. El programa tuvo su nombre, lo bautizamos en 1993. Por los primeros 15 años ni siquiera le tenemos nombre. Pero comenzamos a realmente compartir la información del programa internacionalmente en el 2001. Y la primera población de prueba a nivel aleatorio, el primer estudio se publicó en el 2009 en Prevention Science. Y hemos construido este modelo sobre unos datos empíricos muy fuertes. Cada intervención ha sido sujeta a mucha investigación y evaluación. Esta diapositiva capta la tasa de crecimiento en las bases científicas de Triple P en las últimas tres décadas. Nosotros creemos que construir una base de evidencia no es una carrerita, es una maratón. Pero para el 2015 ya había 823 autores distintos involucrados en esta investigación. Había 614 documentos y ensayos publicados. Había 256 instituciones académicas involucradas en investigación y evaluación del desarrollo de este programa. Y hubo 218 evaluaciones de Triple P en 25 países distintos. Entonces, esto es una inversión a largo plazo para construir nuestra base de evidencia. Pero, ¿realmente funciona? Bueno, lo que se publicó en Clinical Psychology Review en el 2014. Y lo que vemos aquí son los distintos niveles de la intervención, con dos resultados primarios a nivel de impacto de efecto. Los de impacto pequeño a mediano, al punto 5, de la deviación estándar hasta impactos grandes a punto 8. Pero lo que podemos ver son distintos niveles del programa. Cada uno de los niveles de intervención se vincula con efectos positivos, sea en el comportamiento de los niños, comportamiento en las prácticas de los padres. 16.000 familias fueron representadas en estos datos y básicamente nos muestra que no hay un solo nivel de intervención que sería adecuado para todos. Lo que hallamos interesante es que los efectos mayores para los resultados en los niños era el nivel más intensivo del programa. Pero eso es en parte en función. En estos estudios, los niños tendrán problemas mayores y realmente van a poderse mover más que las familias en la parte alta del rango. Pero estos efectos se relacionan nada más a que nosotros investigamos o menos. Bueno, en febrero del 2015 había 206 evaluaciones publicadas. En ese momento, 195 de ellas mostraron efectos positivos para Triple P. 45% de esos estudios no tuvieron ningún involucramiento del creador. Así que no fue un efecto por parte del creador. De los 11 estudios donde Triple P no funcionó, dos tercios de ellos fueron hechos por nuestros propios grupos. Pero esos son programas que han sido probados, pero aún no han sido comunicados. Entonces no son parte del sistema Triple P oficial. Y un tercio de los hallazgos han venido de investigaciones independientes. ¿Se mantienen los efectos? Porque una cosa es producir un cambio en los padres, producir un cambio en los niños. Pero ahora hay 70 estudios con seguimiento que van de 2 a 36 meses. Y esencialmente la evidencia muestra que nosotros llegamos al momento de evaluación y luego se mantiene bastante bien. Sin importar si son 2 meses o 36 meses. Ahora tenemos seguimientos también a largo plazo. Un grupo en Alemania le dio seguimiento a un grupo de niños de 3 a 4 años que recibieron Triple P 10 años antes y habían mantenido 90% de la muestra. Y lo que hayan es que estos niños, como adolescentes ahora, había menos problemas de comportamiento. No solamente comportamientos externos, sino también de problemas internalizados. Y seguía habiendo bajos niveles de parentalidad coactiva o hostil. Colegas australianos también reportaron un seguimiento a 15 años plazo, utilizando datos administrativos. Ninguno de los investigadores originales estuvieron involucrados en el seguimiento. Y interesantemente lo que hallaron es que había un mayor nivel de alfabetización para estos niños. Iban más a la escuela, menos visitas a salas de emergencia por lesiones relacionadas al maltrato de los hijos. Y una mejor forma de buscar ayuda para estos niños. Estos comparado a los niños que habían llevado el Triple P con los que no. Estos hallazgos nos sugieren de que hay efectos importantes que llevan al mantenimiento de esos resultados a un plazo largo de tiempo. Eso no es sorprendente que se mantengan estos efectos, porque una vez que los padres aprenden buenas herramientas parentales, realmente hay un valor importante para ellos mantener estos comportamientos. No todos lo van a mantener, pero hay un buen impacto. Ahora, ¿dónde estamos? El programa ha llegado a 25 países, unos 6 mil y pico de cursos de entrenamiento, más de 92 mil facilitadores, con 61 mil individuos participando y millones de familias alcanzadas por esta intervención. Los retos que enfrentamos a futuro es que debemos tener a mente cuál es un enfoque poblacional a la parentalidad. Si tomamos una muestra, una muestra representativa de niños de 3 a 8 años de edad y los padres o profesores completarán el cuestionario de fortalezas y dificultades, hallaremos que en una distribución poblacional de aproximadamente 119 de esos 1.500 niños, estarán en el rango severo de problemas de comportamiento en cualquier momento, si hacemos una encuesta epidemiológica, digamos. Si pasamos la media, una media de viación a la izquierda, esa cifra se reduciría a 99 niños, que sería una reducción del 17% o 20 niños menos con problemas severos que le ahorrarían a nuestra comunidad en Australia unos 5 millones de dólares. Al tener 17% menos casos, si pudiéramos pasar la media, una de viación estándar completa, eso sería realmente 34% de reducción, 40 casos menos con un ahorro de 10 millones. Ahora bien, esa es la teoría, pero lo que tratamos de hacer es correr la aguja, ¿verdad? En el abuso infantil, delincuencia, todos estos problemas que ocurren en nuestras comunidades. Entonces, la tasa de éxito no se define solamente a nivel de niños individuales o familias individuales, sino se define por cambios a nivel poblacional, a nivel de la prevalencia de estos programas. Entonces, el ejemplo más reciente de esto ha sido un estudio llevado a cabo en Irlanda y un equipo allí, guiado por Connor Owen, que es un psicólogo clínico que trabaja en colaboración con varias agencias, departamentos gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, y crearon un equipo y la versión de triple play que ellos implementaron es un nivel, un programa multinivel que dice, bueno, manténgase positivo. La serie de seminarios que se enfoca en niños que están pasando a la escuela. Luego tenían grupos de discusión específicos a ciertos temas, para ciertos temas que lidian con disobediencia y otros problemas, y también las sesiones de mantenimiento positivo. Esa es la historia de ellos. El estudiado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un estudio a gran escala para ver los efectos de triple P con las poblaciones más vulnerables de las más vulnerables donde hay pobreza intergeneracional garantizando que las familias realmente hayan sido excluidas socialmente y en gran desventaja. nosotros queremos enfocarnos para ver si la patronalidad positiva tiene un impacto en lo largo del ciclo de vida en el paso, enfocándonos particularmente en el paso, en la transición a la escuela, niños de 3 a 8 años, ese rango de edad. Y es muy importante que cuando se da un enfoque poblacional que no supongamos nada con respecto a la voluntad de los padres ni a su interés en involucrarse, solo porque es de alta calidad, solo porque es gratuito, solo porque usted lo promueve con fuerza. Eso no significa que los padres van a estar haciendo fila, debe de haber y de tomarse el tiempo para construir dentro de la comunidad entre padres una valorización de los programas de paternalidad y por eso la activación de este contagio social donde los padres le hablan a otros padres, que le hablan a otros padres, para construir realmente una comunicación de la importancia para que los padres se involucren en algo que promoverá el bienestar de los hijos. Si usted trata de vender triple P como algo que reduce el abuso infantil o algo que reduce el crimen, eso es para los elaboradores de política, eso le interesa a los científicos o los científicos, pero los padres no quieren involucrarse en un programa que detiene el abuso infantil si no están abusando de sus hijos ya. Los padres deben de ser inspirados, deben de creer que al llevar este programa van a traer beneficios para sus hijos, para el futuro de sus hijos y mejorar la vida personal de ellos y de sus familias. Entonces, cuando pensamos sobre la importancia de normalizar, de desestigmatizar, de valorizar lo que ya los padres vienen haciendo y empoderar a los padres para que tomen control de su trabajo, ahí es cuando realmente tendremos un mensaje muy positivo para la comunidad, un mensaje que a las familias les gusta. Y no significa, solo porque los profesionales han sido entrenados en base a evidencia científica y que tienen manuales y videos, eso no significa que el programa sea rígido o inflexible, no, todo lo contrario. La capacidad de aplicar exitosamente este programa responde a la familia que usted tiene enfrente, la necesidad de esa familia. Entonces, cuando capacitamos, pensamos sobre los contenidos del programa, pensando en los dos aspectos que debemos de gestionar conjuntamente, uno de ellos siendo flexibilidad para poder responder a las necesidades de la familia. Por eso, si pensamos a los contenidos del programa y al proceso por el medio del cual lo damos, hay cosas que se pueden hacer que son muy de alto riesgo y que no deberían de hacerse a nivel de contenido. Entonces, no mezclemos Triple P con un montón de otros programas y llamémoslo Triple P cuando no lo es. Los padres tienen el programa que realmente ya ha sido comprobado, no una mezcla rara o una agregación de un montón de cosas distintas. A veces, los especialistas hacen cosas como, ah, bueno, mis capacidades favoritas son estas, pero estas otras no me gustan y yo les voy a contar a los padres solo las que me gustan. Y dejan por fuera capacidades importantísimas que las familias necesitan para gestionar con niños a veces muy difíciles. A nivel de variaciones en proceso, Triple P ya está diseñado para tener formas muy flexibles de involucrarse. Tenemos grupos grandes, pequeños, individuales, tú a tú, con sesiones telefónicas. Ahora hay programas por internet para que realmente se puedan dar por la web flexiblemente. Pero además, pensamos en cosas como distintas longitudes de sesiones o distinto contenido. Porque las familias son variables a nivel de su alfabetización, su tasa de aprendizaje. Y realmente alguien experto adapta el mensaje para que calce con su audiencia, con el grupo de padres con los que realmente se está trabajando. Y no deberíamos de olvidar que cuando estamos realmente capacitando a los padres, es realmente la meta final exponer a los niños a unas relaciones de amor y cariño y cuidado. Estas no son las únicas relaciones en las que debemos de enfocarnos, sin embargo. En nuestra investigación con Triple P hemos llevado a cabo estudios con respecto a la relación entre abuelos, padres y niños. Y hemos capacitado abuelos en Triple P y por cierto, les va muy bien. Realmente usted tiene un beneficio trigeneracional cuando realmente toda la familia funciona mejor. Tres generaciones involucradas en un solo programa realmente es una buena inversión. Recientemente también llevamos a cabo investigación sobre cómo promover buenas relaciones entre hermanos. Porque a menudo los pleitos entre hermanos y los celos son una de las primarias preocupaciones de los padres en las comunidades. Muchas personas, muchos gritos en los hogares tienen que ver por los pleitos que se dan entre hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas que no se llevan. Hicimos un estudio, un grupo de enfoque enfocado en hermanos y hermanas. Y el punto es el siguiente, los niños funcionan en muchos contextos relacionales distintos. Y nosotros creemos que debemos de desarrollar programas basados en evidencia que cuesten poco dinero, sean de alta calidad, sean accesibles para todos este tipo de relaciones. Y lo estamos haciendo. Solamente un punto, si pensamos que 70, 80% de los padres que participan serán madres. Los papás, sin embargo, son importantes también en la vida de sus hijos. Y hemos llevado a cabo investigación recientemente que se enfoca específicamente en mejorar los resultados para los papás. Al promover un programa en la comunidad para padres y madres, y al hacer el mensaje más inclusivo posible, las madres es más probable que se percaten de que es buena idea el traer a sus cónyuges. Y los hombres se sentirán más interesados en involucrarse. Hemos identificado una serie de retos que son particulares a la contribución de los papás. Entonces, hemos adaptado el contenido, hemos cambiado el contenido ligeramente para asegurarnos que los temas abarcados en triple P sean igual de relevantes para los hombres que para las mujeres. Es interesante que en una encuesta entre papás hallamos que los papás reportaron estar mucho más preocupados sobre cómo gestionar las emociones de los niños, en particular el miedo y la ansiedad que las madres, y además que las madres eran más probable que se preocuparan por el comportamiento de los niños, las rabietas, berrinches, etc. Eso a los papás no les preocupaba tanto, les preocupaban más las emociones. Eso es interesante porque papá y mamá viven en el mismo hogar, pero tienen a veces una perspectiva ligeramente distinta de cuál es el problema, y en particular de qué es lo que quieren aprender. Entonces, al aprender triple P, si triple P incluye a los papás, significa no un solo manual, sino un manual para papá y otro manual para mamá. Esto es lo que hallamos en un estudio aleatorio que miraba los efectos de este programa inclusivo para los papás en triple P. Lo que se refiere a este lado es el inventario de comportamiento infantil, es una medida común del comportamiento de los niños, y esos son los puntajes para madres y para padres en esta herramienta del ECBI. Y lo que podemos ver es que pre y post intervención, a seis meses de seguimiento, esencialmente la intervención entre madres y entre padres, a los dos les va similar y a los dos les va mucho mejor comparados con el grupo de control que recibe el mismo cuidado de siempre. Y lo que sea yo, sea para papás que para mamás, es que reportaron una mejoría en el comportamiento de los niños, en la relación que tenían con sus hijos, mejorías en las calificaciones de los padres en resolución de conflictos, y sea papás que mamás, en el grupo de intervención reportaron mejoras en sus propias capacidades de crianza de los niños. Y en el del cónyuge, hicimos un estudio de cómo interactuaban papás y mamás en el grupo, y lo que hallamos básicamente es que codificamos cada palabra que se habló, y codificamos si era la mamá que hablaba o el papá que hablaba, y qué clase de contribución le hacían al proceso grupal, y lo que hallamos es que esencialmente los papás hacían más chistes, utilizan más humor en la sesión, y las mamás utilizan más, son más sinceras al hablar de situaciones personales, pero ambos están realmente conformes y contentos con las sesiones a nivel de satisfacción de cliente. Al llegar a este punto, quiero recalcar un par de cosas que aprendimos que son necesarias para mantener estas mejorías a lo largo del tiempo. Estos programas funcionan mejor como intervenciones de salud pública en base comunitaria con una colaboración con las agencias locales. Es importante que una de estas agencias lidere, pero que sea en forma inclusiva. Necesitamos muchos campeones locales, en particular aquí tenemos, es fantástico, una alcaldesa involucrada, porque los lugares donde el triple P realmente funciona es donde tiene respaldo político importante. Realmente necesitamos respaldo a estos programas y cierta seguridad de financiamiento, porque si las personas están preocupadas de no tener trabajo la próxima semana, eso no es el ambiente adecuado para involucrar esta estrategia. Necesitamos tener profesionales bien capacitados, pero bien supervisados también. Es interesante ver cómo a lo largo del tiempo, si algo cambia a nivel de forma de implementar triple P, es el soporte a la consulta técnica post capacitación, para que las personas realmente puedan implementar bien los programas. Se necesitan metas adecuadas para las tasas de participación entre padres. No se trata de tener X número de programas, se trata de cuántos padres realmente participan en ellos y finalizan el programa. Y finalmente diría yo que la evaluación rutinaria es necesaria. Absolutamente todo lo que se haga con triple P hay que medir. Medir si está funcionando, si está cumpliendo con sus necesidades, la de los padres, porque cuando uno está evaluando un programa que está dando, significa que existe este aprendizaje continuo sobre cómo hacer las cosas cada vez más y mejor. Hemos hablado sobre este estudio basado en la evidencia científica, pero la forma en que se relaciona con este trabajo, en conforme a los que elaboramos programas, hemos aprendido tanto de personas como ustedes, que dan los programas a las comunidades. Y hemos aprendido que el clima organizacional importa. Entonces, ¿dónde está siendo capacitada la gente? Si esto es en un contexto organizacional que los respalda, eso es importante. Cuando tenemos facilitadores, muchos facilitadores y pocas barreras, ahí es cuando tenemos un uso sostenido del programa. Pues si tenemos muchas barreras y obstáculos y pocos facilitadores, el programa no es utilizado. Y por lo tanto, el costo por familia sube muchísimo, mientras que el costo por familia baja muchísimo si usted tiene un uso sostenido del programa. Y la realmente rentabilidad de la inversión a nivel de los gobiernos locales, etc., es mucho mayor si hay una implementación de calidad y sostenida. Ahora, permítame finalizar con un pensamiento muy importante. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de este concepto de experiencias adversas en la niñez, este índice de experiencias adversas en la niñez. Son 10 medidas de la exposición de los niños a ciertas circunstancias en sus vidas, cómo son evaluadas en forma retrospectiva. Lo hizo Filetti en California en los 60. Y hay cinco categorías de abuso, abuso físico, emocional, sexual, descuido, descuido emocional. Y luego cinco de los siguientes. Viviendo en un hogar con un padre con problema de salud mental. Viviendo en un hogar donde un padre ha sido encarcelado. Viviendo en un hogar con una madre que ha sido tratada con violencia. Viviendo en un hogar donde hay un familiar que abusa de drogas. O viviendo en un hogar que ha experimentado un divorcio. Lo que halló este trabajo y ha sido comprobado por varios otros estudios, es que si una persona, cuatro o más, de estas experiencias adversas, tienen 12 veces más la probabilidad de llegar a intentar el suicidio, 10 veces más probabilidad de inyectarse drogas, 7 veces más probabilidad de que sean alcohólicos. Son 2 veces más probables de que tengan padecimientos del corazón isquémico, 4 veces más de padecer de un derrame, 2 veces más de padecer de cáncer, y 1.6 veces más de probabilidad de sufrir de diabetes. Cuando pensamos sobre los efectos a largo plazo en los adultos, de los niños expuestos a la adversidad en la niñez, no estamos hablando solamente de efectos de aquí y ahora. Y no hablamos solamente de efectos en la salud mental, ni solamente efectos en las relaciones sociales. Hablamos de la salud física también. Y estos mismos individuos mueren 6 años más tempranos, en promedio. Entonces, el largo de su vida también se ve impactado. Entonces, cuando pensamos en Triple P, y esta idea de reducir esos EAN, esas experiencias adversas en la niñez, hay muchos programas distintos, muchas opciones distintas, que pueden observar en esta diapositiva, que le hablarán a los distintos factores de riesgo que se identifican como parte del concepto EAN. El reto, creo yo, para cualquier comunidad, es el poder ver el futuro de esos niños como algo que se vincula de cerca al bienestar de una comunidad como tal, a su productividad, a ser un lugar decente para vivir, donde la gente quiera vivir y crear a sus hijos. Pero las relaciones no paran ahí. Las relaciones interpersonales son importantes, pero usted como país sabe mejor que nadie más que nuestras relaciones y relaciones con el mundo físico, con nuestro ecosistema, al ambiente físico, son clave también. Nosotros vemos que nuestras reservas de pesca están siendo realmente agotadas porque en Indonesia y en Filipinas pescan con bombas. Estamos involucrando biólogos marinos y científicos ambientales sobre cómo combinar mensajes de parentalidad para que incluyan también nociones de proteger a nuestro ambiente. y mejorar nuestra relación con los animales a nivel mundial. Y esto se está haciendo no solamente a nivel de los océanos mundiales, sino que también nos enfocamos en el concepto de reducir la exposición de los niños a humos tóxicos como resultado de métodos de cocina que se utilizan en la India rural y en algunas partes del África subsahariana. Entonces, Triple P, como sistema de intervención, ahora trabaja con los ingenieros que se interesan en la reducción de la pobreza, garantizando que se utilicen mejores combustibles limpios para los métodos de cocina, para que los niños se vean menos expuestos a tóxicos ambientales que están imitando millones de niños aún hoy día. Entonces, cuando hablamos de una serie de conocimientos en evolución, una oportunidad importantísima, un mandato de la comunidad para brindarle soporte en su tarea de criar a los hijos, esa es la última palabra que les dejo. El bienestar de los niños y de los jóvenes debe ser nuestra prioridad. La preparación para la paternalidad debe ser socionormativa, algo saludable y positivo como alguien que alguien ve como un rito de pasaje. Así se hace. Yo no estoy a favor de capacitaciones para los padres obligatorias, pero sí estoy a favor de que sean tan atractivas y tan deseables y crear realmente una demanda tan fuerte entre la comunidad para que sea la norma cuando usted quiere que sus hijos sean saludables y tengan un futuro positivo. Debemos enfocarnos en familias sin importar si tienen alta vulnerabilidad para reducir la exposición a experiencias adversas en las niñas. Eso debe ser una prioridad. Y recuerde, estamos hablando de un modelo que mezcla lo universal con intervenciones enfocadas. No es lo mismo, aplica para todos. Hay respuesta diferenciada. Y esos programas basados en la evidencia deberían de ser una prioridad de financiamiento para iniciativas que quieren promover el bienestar de los niños. Si podemos hacerlo, todos los niños podrán lograr su potencial en un ambiente de bajo conflicto. Muchas gracias por su atención. Dirigir la pregunta de manera muy puntual para efectos de que la mayor cantidad de personas posibles puedan participar. Los compañeros tienen micrófonos disponibles. Les agradeceríamos para efectos de traducción hacerla despacio para que el doctor Sanders pueda y el compañero tenga la posibilidad de traducirla. Así que, si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor, nos levanta la mano. Sí, adelante, por favor. Buenos días. Gracias. Mi nombre es Nelson. Estoy formado en ciencias políticas y en educación no formal. Y mi pregunta va hacia este punto. En el caso del programa, ¿hay alguna forma en la cual ustedes se involucran o pueden influir sobre las políticas públicas? Sobre todo cuando en Costa Rica existe un sistema llamado servicio civil y ellos determinan cuáles son las condiciones en las que una persona puede participar en organizaciones públicas para poder influir sobre políticas públicas. Pero algo como esto o alguien formado en este tipo de programas, así como en el caso de la educación no formal, no son llamados o no son contemplados. ¿De qué forma ustedes tienen, me imagino que la tendrán, como para poder empezar a influir y tener mayor fuerza de participación que no sea solamente en organizaciones privadas? Gracias por la pregunta. Es una excelente. Porque, fundamentalmente, a menos que haya respaldo político, a menos que haya una influencia a nivel de políticas, nada sucede. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años a nivel de cómo tener una influencia sobre la política, disculpenme, voy a quitar eso porque si no me escucho a mí mismo hablando, después me lo vuelvo a colocar. Un par de cosas. Primero que todo, nuestros mayores aliados a nivel político son los padres que han participado en programas de parentalidad porque ellos votan. Y ellos, cuando se organizan y expresan su voz claramente, los miembros locales del gobierno se interesan mucho con respecto a la opinión de los locales con respecto a este tipo de programas y los beneficios que reciben de ellos. Ahora, algunas de las personas en mayor desventaja son pobres respaldadores políticos y necesitan que sean alguien más que den ese respaldo. Ahora, lo segundo que podríamos mejorar mucho es compartir la ciencia que está atrás de este trabajo con los medios. Entonces, pensamos como comunicación científica. La comunicación científica influencia la política. Cada número, cada estatística representa un ser humano, representa un participante en una comunidad cuya experiencia individual es captada en esos datos. Necesitamos lograr comunicar esa experiencia y darle vida. Cuando yo hablo con el mundo de la política, con los gobiernos, uno puede hablar sobre medias, deviaciones de estándar, tamaño de población, curvas, etcétera, es muy difícil para los políticos a menudo entender esa información en una forma que ellos puedan utilizar políticamente. Porque ellos deben de poder compartir el mensaje clave con sus colegas en el Parlamento, cuando son entrevistados por los medios, cuando están hablando en eventos públicos, para ellos realmente poder articular con ejemplos de casos de ejemplo, con ejemplos prácticos de los beneficios que los padres han tenido. Entonces, permítame darles un ejemplo. Hemos hecho cierto trabajo recientemente con el Departamento de Comunidades en nuestro estado y el ministerio o el ministro a cargo tiene la tarea de persuadir a todos sus colegas en el Parlamento de que invertir en un programa triple P vale la pena. Y ella quiere su respaldo, pero ellos tienen sus intereses propios y ellos están tratando de respaldar sus intereses propios. Entonces, ella debe de lograr comunicarse en forma importante. Y nosotros podemos ayudarle con formas distintas de representar la experiencia que tienen las familias en estos programas. El otro aspecto desde la perspectiva política es tener datos económicos independientes de buena calidad con respecto a costo-beneficio. Pero debo de ser honesto, aquí nosotros hemos hallado que el argumento económico a menudo no gana a nivel político. Lo que importa más es ganarse el corazón y la mente de la gente. Es creer que esto realmente es importante para nuestros niños y persuadir a la gente que influencian las decisiones de inversión. De que esto vale la pena, de que sí es importante, que los niños sí son nuestro futuro. Debemos ser capaces de persuadir no solamente con buena evidencia científica, sino con el poder de la anécdota, el poder de un buen caso-ejemplo. Otra persona también puede compartir en forma persuasiva. Así que, en resumen, sí, sí debemos de volvernos mejor a nivel de influenciar el mundo de la política. Con resúmenes, todos esos materiales son útiles, pero a nivel práctico tantas de estas decisiones se llevan a cabo por un proceso de influencia personal y nos guste o no, las decisiones a menudo se toman porque algún político ve que algo vale la pena en su opinión personal y lo respaldan y ya. Y desafortunadamente, a futuro, le prestará mucho menos atención a la evidencia más que si realmente han tenido un beneficio. El énfasis está en lo que ellos puedan comunicar sobre lo que realmente puedan comunicar como resultado y no como el resultado mismo. Me gustaría poder conversar más a fondo con respecto a colegas del mundo de las ciencias políticas sobre cómo influenciar la política porque sí es un gran reto, ¿no? Gracias por la pregunta y disculpe que la respuesta fuera tan larga, pero es un tema tan importante que usted trajo a colación. Hola. Hola. ¿Está bien para usted? Tengo dos preguntas. ¿Las hago juntas o le hago una primero y la otra después? Let's see how you go with two. Ok. Yo creo en la responsabilidad civil individual contrario a esperar el cambio por políticas y considero que una de las personas que tienen mayor influencia en los niños y en las niñas y en los padres y madres de familia son los docentes, quienes a diario y durante mucho tiempo están en convivencia y en establecimiento de vínculos con ese tipo de población. quería conocer qué tipo de experiencia han tenido ustedes directamente en formación con docentes. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver también con las experiencias de ustedes en la intervención con padres y madres de familia que tienen adolescentes. ¿Verdad? De brindarle capacitación triple P a los maestros y docentes. Ok, dos cosas. Primero que todo es ver la escuela como ambiente ideal para comunicar triple P en forma desestigmatizada. Por ejemplo, en Irlanda se enfocaron en las clases de recepción de padres que matriculaban a los niños en la escuela y les ofrecían triple P. Tenían maestros y maestras en las escuelas capacitados sobre cómo dar triple P pero también tenían colaboraciones con agencias locales para que esto se hiciera también específicamente por medio de profesionales capacitados que eran psicólogos o trabajadores sociales. El otro aspecto de trabajar con docentes es que muchos docentes también son padres y madres. Ser docente no es garantía que usted no esté teniendo dificultad con sus propios hijos e hijas. Entonces, hay muchos maestros y profesores que tienen mucho estrés ocupacional por conflictos familiares en sus propios hogares. Entonces, hemos hecho y llevado a cabo varios estudios con maestros y docentes de darle triple P a los docentes no como educadores de padres sino como padres ellos mismos y luego medimos el efecto que eso tenía sobre el estrés ocupacional de sus docentes en el aula y hallamos que si usted le da triple P a los docentes que también son padres salen de su casa mucho más relajados tienen muchos conflictos menos fricción y en la escuela tienen menos estrés y menos estrés con los estudiantes y eso es un impacto positivo para los docentes además de eso hemos comenzado recientemente trabajo con docentes sobre cómo tener conversaciones difíciles con los padres algunos padres pueden ser muy arrogantes conflictivos con los padres por lo menos en nuestro país lo son y eso puede ser muy estresante para los docentes cómo lidiar con este tipo de conversaciones y quejas que reciben de los padres por ejemplo hablaba con un docente del onceavo grado y le pregunté al grupo de docentes alguien me puede dar un ejemplo de una instancia en que se sintieron muy estresados o estresadas lidiando con los padres de los niños y esta maestra se levantó y levantó un papel como este y me dijo yo le puedo decir yo le puedo decir y me dijo mire yo tuve un padre que vino yo soy maestra de inglés y me dijo yo no estoy de acuerdo con la nota que usted le dio a la tarea de inglés de mi hija esta no es una B esto se merece una A yo le di calificación yo misma desde el padre diciéndole a la maestra que le dio a su hija una nota de A y retaba a la maestra cambiar el resultado de una B a una A a una A creo que lo que eso nos ilustra es que eso era muy estresante no sabía cómo lidiar con esta situación y desarrollamos un taller para los docentes sobre cómo llevar conversaciones difíciles lo último que mencioné y ahora estamos haciendo desarrollo de programa para una versión para la pues edad temprana los niños en aulas estamos haciendo investigación no va a estar disponible en español por un rato todavía porque necesitamos crear la base de evidencia adecuada para ver si funciona y luego habrá que traducirlo pero estoy de acuerdo los docentes maestros y maestras son importantísimos como campeones ante los ojos de los padres tienen mucha influencia y son muy importantes la segunda pregunta ¿cuál era de nuevo? ¿cuál era la segunda pregunta de nuevo? disculpe con respecto a adolescentes así claro hay una versión de triple P que se llama triple P para adolescentes para los papás de adolescentes y esto puede ser para la crianza de adolescentes niños que han estado bien durante sus etapas tempranas de desarrollo pero ahora los padres están ansiosos hay mucho conflicto en el hogar y entonces hay una serie de capacidades distintas que le agregamos para los padres de adolescentes que son más adecuadas a lidiar con los adolescentes sabemos que la evaluación de muchos estudios aleatorios que se hicieron en triple P entre adolescentes es que si reducen conflicto y cuando hay menos conflicto tenemos un adolescente que está en un lugar más feliz si pensamos en la cantidad de gritos que se da en un hogar si usted piensa en el nivel de ruido que existe en este ambiente si podemos bajarle un par de decibeles en cualquier hogar tendremos un hogar mucho más pacífico mucho más calmado con mucho menos estrés para todos ¿alguna otra pregunta? primero de todo tenía una pregunta primero de todo quería congratular por su excelente trabajo mi nombre es Giselle Jiménez soy psicóloga por la directora nacional of young children and we work in academies for parenting this same type of work from similar perspectives although our program is not like yours but really we believe that effectively it does contribute to the general health of the population and of the parents underage children that we oversee reach all all the way to 18 years of age as established by the law of the country and we are trying to implement these programs at the national because we started with the and as we see positive results and we started thinking that the more we broaden the net because that it will be because of the children it will be easy to and it will be 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 because we have agreded pardon a few of their children or for some difficult that put children and children in risk but actually it will be as well as as we said as we said as we to ampliar this type of work and this that you do it will be to to that we in great measure to that we see and value our work in that sense and realicemos an evaluation mi pregunta va dirigida sobre todo a la evaluación que hacemos para ver los resultados que estamos obteniendo en el trabajo que estamos realizando así que si usted me puede ampliar al respecto le agradecería mucho muchas gracias y realmente me alegra mucho escuchar que tengan esta perspectiva tan amplia del asunto y que estén trabajando en esto en Costa Rica me gustaría mencionar que a nivel de evaluación la forma en que nosotros lo enfocamos es lo siguiente los programas vienen a un programa de parentalidad en cierto momento específico y necesitamos tener una imagen de cómo están funcionando en ese momento para evaluar el problema entre padres e hijos que se puedan tener podemos hacerlo en distintas formas o le preguntamos a los padres que hacen como en la crianza de sus hijos entonces utilizamos escala de ajuste familiar que es una herramienta nueva para medir y está en dominio público también le preguntamos a los padres con respecto a sus opiniones con respecto a los comportamientos de sus hijos entonces utilizamos el inventario de comportamiento infantil el checklist de comportamiento infantil hay varias herramientas validadas algunas de las cuales han sido traducidas al español tomamos una medida de línea de base de todos los factores de protección y riesgo que pensamos que podría cambiar con nuestra intervención entonces medimos cosas como el nivel de trabajo en equipo el nivel en que las parejas están en acuerdo o en desacuerdo entre ellas como padres en la investigación a veces también tenemos observación independiente de las interacciones padre-hijo entonces tenemos observantes que codifiquen en una forma microanalítica el comportamiento de los niños y la respuesta de los papás ante ese comportamiento es muy caro hacerlo es muy costoso a menudo no se puede hacer cuando se está haciendo en el mundo real de servicio civil o práctica pero además de esos datos tenemos datos relacionados a casos con respecto a la familia que participa luego tenemos datos administrativos y los datos administrativos en algunos países hay una forma de vincular por medio de los números de seguro social datos con la policía datos de los hospitales datos del servicio de protección de niños como el patronato que son recopilados a nivel poblacional con respecto a las pautas que existen utilizando datos que ya existen pero que no han sido explorados adecuadamente esos datos son disponibles tienen distintos niveles de calidad y confiabilidad pero la mayoría de países tienen ciertas bases de datos que pueden ser minadas para realmente medir si nuestros esfuerzos están teniendo un impacto o no y luego hay otros datos como informes y reportes de los docentes informes de parte de otros que han interactuado con los niños y niñas pero yo creo que los datos más importantes se vinculan al funcionamiento de la familia la perspectiva de los niños la perspectiva de los papás con los niños uno puede medir en forma bastante confiable de 6 años en adelante los más jóvenes no es tan confiable pero con los adolescentes es sumamente valioso para evaluar la perspectiva de los niños entonces en principio es multimodal multi informante pero en el trabajo clínico regular y habitual tenemos una serie de medidas distintas que son desarrolladas para una implementación eficiente porque se trata de tener algunos indicadores de que si las cosas han mejorado o no pero el principio es evaluar todo eso sería tan importante aquí tenemos un derecho de saber si los servicios que están siendo financiados logran su cometido si logran los resultados que buscan y creo que deberíamos de aplicarlo a nosotros mismos y a cualquier programa financiado o basado en evidencia gracias por la pregunta buenos días muchas gracias buenos días muchas gracias por honorarnos ¿cuál es la posición del programa triple P con respecto al tratamiento farmacológico digamos como en el trastorno de déficit atencional o Asperger o en niños con conductas antisociales gracias bueno primero de todo la perspectiva que tomaríamos es cuál es la calidad de la evidencia que respalda el uso de medicamentos específicos con padecimientos clínicos específicos y en la medida en que esa evidencia es sólida y confiable y repetible entonces miraríamos triple P como un complemento a otros interventos que sean necesarios sin embargo hay que recordar que hay muchos padres allá afuera que no quieren tratar a sus hijos con medicamentos entonces lo que tenemos en nuestras intervenciones es a menudo intervenciones que podrían ser evaluadas primero para ver si hay un enfoque no farmacéutico y que este tal vez fuera suficiente para prevenir que este problema empeore pero siempre habrá niños que no responden a esa intervención igual que hay niños que no responden a intervención farmacológica entonces creo que en particular en problemas como déficit adipensional hay muchos niños preescolares que se les da un intervento farmacológico y el beneficio a largo plazo ahí es medio dudoso a veces en cuanto a triple P en cuanto a esos padecimientos que son vistos como posiblemente respondan a una intervención farmacológica hay un análisis pediátrico que mira todos los interventos con niños con déficit adicional y ellos han llegado a la conclusión muy clara de que la capacitación de los padres es mucho más eficaz sin importar si conjuntamente tienen intervención farmacológica entonces yo siento que esos son datos que han sido tomados de muchos estudios aleatorios y triple P es uno de los estudios mencionados ahí nada más a mí me gustaría ver médicos yo enseñé en una facultad médica por 16 años antes de regresar a psicología como mi disciplina primaria y había muy poco énfasis en capacitar en cosas como medicina de comportamiento consultoría médica en particular el utilizo de intervenciones primarias como las que traen triple P actualmente estamos haciendo un estudio aleatorio con el hospital de niños de Seattle mediando la práctica pediátrica como un ambiente para niños con déficit adicional que luego son evaluados en base a la severidad de los resultados que tienen en las escuelas que son asignadas en versiones online de triple P de baja mediana y alta intensidad y esta es una intervención complementaria que la práctica media podría implementar estamos al tercer año de ese estudio todavía no tenemos resultados que pueda comentar pero si puedo comentarle que esto es un área muy importante para que los médicos generales que atienden muchos niños y también para los pediatras que ven muchos niños y argumentaría que la capacitación excedente a menudo los profesionales creen que no es suficiente y les gustaría tener programas como estos disponibles y creo que los verían como un activo valioso gracias por la pregunta buenos días mi nombre es Marjorie Alvarado mi nombre es Marjorie Alvarado soy psicóloga tengo una discapacidad visual y he tenido la gran oportunidad de implementar triple P breve y triple P grupal si bien es cierto he tenido que hacer algunas adecuaciones como parte de mi condición es parte de mi obligatoriedad como profesional es parte de mi cotidianidad pero desde el inicio mi inquietud ha sido si este programa ha llegado a personas con discapacidad pienso en poblaciones sordas poblaciones ciegas porque ese para mí sería el reto que yo tendría también como profesional pensando en que debemos de ser inclusivos quisiera saber si ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad que experiencias tienen al respecto y si no las tienen si las tienen a un mediano plazo muchas gracias gracias por esa pregunta una aproximación tiene que ser inclusiva lo que significa incluir todas las familias y todos los padres lo que esto crea es un reto enorme para los elaboradores de los programas para elaborar un programa y una variabilidad de programa que sea adecuada para los distintos tipos de padecimientos o trastornos que los niños discapacitados pueden tener si son discapacidades intelectuales físicas niños con sencillamente cierto nivel en el espectro autista y nosotros hemos elaborado un programa llamado Triple P Stepping Stones es un programa diseñado no solamente para una discapacidad específica sino para múltiples discapacidades entonces padres de niños sordos por ejemplo o padres de niños que tienen alguna discapacidad visual u otras discapacidades complejas han podido participar en Triple P y de hecho tenemos una implementación a nivel estatal de la primera implementación de salud pública de este programa Stepping Stones con un modelo para todos los padres con hijos con alguna discapacidad y eso significa que dentro de ese grupo probablemente los padres que participan después de los primeros dos años tendrían 45 discapacidades distintas niños que han sido representantes de esas discapacidades distintas y también hay padres que ellos mismos tienen alguna discapacidad se han hecho un par de estudios uno se hizo en Bélgica en Antwerp con padres que han tenido alguna discapacidad intelectual y un historial de violencia y han llevado exitosamente este programa Triple P utilizando el currículum existente los mismos materiales videos pero con sesiones más largas por un plazo un poquito más largo y esas familias tuvieron excelentes resultados también entonces en principio creo que el tema que usted menciona es sumamente importante creo que una perspectiva poblacional debe ser inclusiva y significa que a un problema de poca prevalencia debemos de tener soluciones para ellos soluciones que sean culturalmente adecuadas y que sean relevantes para ese grupo de familias a nivel de resultados puedo decirle que de la implementación de este programa Stepping Stones las medidas de efecto han sido logradas similarmente a entre cinco poblaciones de discapacidades distintas hablamos de niños con lesiones traumáticas cerebrales niños que tienen distinto tipo de discapacidad intelectual aspergers otros trastornos del espectro autista y otro rango de discapacidades físicas entonces hay optimismo y un programa que realmente involucra esos principios de base será visto como útil y en manos de un profesional o una profesional realmente capaz pueden adoptarlo a las necesidades de esas familias gracias por la pregunta quisiera pedirle nuevamente un aplauso para el doctor once again a round of applause for doctor Sanders thank you very much siempre quedan algunas consultas o comentarios la fundación debe tendrá un stand afuera por si quisieran acercarse a consultar y también la posibilidad de conocer más en detalle o inclusive participar en el programa de formación profesional en parentalidad positiva que precisamente ahora invito a Lili Sevilla y a Francisca Puga para que nos lo presenten buenos días para la universidad latina de Costa Rica realmente es un privilegio y un honor poder lanzar este programa profesional en parentalidad positiva con el apoyo de Triple P y de la fundación DEVI realmente nos motiva no sólo por el impacto que tiene sino porque realmente esto afecta a nuestras familias a nuestras comunidades y obviamente a todo el área educativa gracias a la iniciativa de la escuela de medicina de la facultad de ciencias de la salud estamos lanzando este programa de parentalidad positiva que se divide en cinco módulos bimestrales que van a incluir el seminario de certificación y la práctica profesional para que les dé un poquito más de información en la profundidad de lo que es este programa más bien vamos a tener ahora la participación de Francisca que nos va a apoyar en esto gracias doña Lili es un honor para mí estar participando del lanzamiento de esta iniciativa toda la razón por la que nosotros trabajamos desde Chile para América Latina es para masificar el apoyo a la crianza el apoyo a los padres en los desafíos que van teniendo cotidianos en la crianza como dijo el profesor Sanders con un apoyo que sea adecuado a las necesidades y a las características de cada familia y el poder llegar a todos los padres ojalá de la región un poco ambiciosa nuestra meta significa el poder certificar o entregarle las herramientas a la mayor cantidad de profesionales de nuestra región cuando digo profesionales me refiero a profesionales técnicos para profesionales pero con la lógica de que los padres los adultos que están criando o cuidando niños donde quiera que se encuentren y con cualquier profesional que se relacionen y pregunten acerca de los desafíos que están teniendo de crianza puedan recibir de vuelta consejo información apoyo guía que no solo venga del sentido común que no solo venga de su experiencia personal que puede ser muy válida y muy útil cuando uno trabaja con padres el tener cierta experiencia personal en el tema pero muchas veces no es suficiente y la investigación nos ha mostrado que no solo no es suficiente sino que a veces también puede ser perjudicial por lo tanto el masificar herramientas basadas en evidencia desde la universidad para llegar a la mayor cantidad de profesionales contribuye a nuestra misión de poder llegar ojalá a todos los padres de la región con apoyo de calidad eso es lo que esperamos la universidad latina de Costa Rica es la primera universidad en la región de poder lanzar un programa de formación profesional que incluye triple P por lo que les agradezco profundamente la confianza en poder comenzar esta odisea cuentan con todo nuestro apoyo por supuesto y también agradezco la confianza de Fundación Debi que son nuestros compañeros y colaboradores representantes de triple P en Costa Rica y quienes han empujado la agenda o han empujado la el crear la necesidad de poder certificar a profesionales y poder hacer llegar estas herramientas a los padres también en su país les voy a antes antes de explicar en detalle en que se trata el programa quiero hacer nuevamente un panorama general de triple P para lo que voy a primero partir mostrando un video de parte del trabajo que hacemos con triple P en Chile luego voy a hacer un breve resumen de los niveles y donde en que nivel se inserta la certificación que contiene este programa profesional y luego algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en Chile con esto por si le sirve a cada uno para pensar alternativas de qué hacer con esta formación en su práctica laboral ¿Qué quiere entonces? ¡Casta! ¡Es feo! ¿Qué quiere? ¡No, tú eres feo! Criar a un niño es de las experiencias más lindas y gratificantes que uno puede tener en la vida pero también es de las más demandantes y frustrantes nadie nos enseña a ser padres y madres y los niños no vienen con un manual de instrucciones a veces nos quedamos sin alternativas o no se nos ocurre cómo manejar la conducta de nuestros niños cómo lograr que nos obedezcan cómo lograr que se comporten adecuadamente en distintas situaciones sociales por lo tanto recurrimos a manejo violento de esas situaciones o a situaciones de maltrato más de 70% de los niños y niñas de nuestro país dicen ser maltratados física y psicológicamente por aquellos que los están criando triple P programa de parentalidad positiva es una metodología probada respaldada científicamente para que todos aquellos profesionales que tenemos llegada a los padres sepamos cómo apoyarlos efectivamente en la crianza y desde la parentalidad positiva hoy día mismo hace un ratito había una familia una mamá con un niño que el niño tenía acciones muy riesgosas tiraba casi de arriba del techo de parte alta si tenía accidentes y hicimos una sesión donde la idea era ver qué tanto ocurría esto y ya con solo medir cuántas veces le ocurría esto la mamá pudo manejarlo de mejor forma de alguna forma ellos llegan súper desesperanzados como no es que él hace lo que quiere conmigo yo es un niño mañoso no sé qué hacer cuando terminamos el proceso en general ellos se dan cuenta que sí ellos pueden hacer cambios porque ellos son los papás y que tienen habilidades y que los niños no son malos que a los niños solamente les faltaba un poco de apoyo desde otro ámbito y también una parentalidad más positiva que a lo mejor es medio cliché pero sí es verdad Triple P puede ayudar a tratar problemas de comportamiento problemas sociales problemas emocionales de los niños y niñas o problemas que están teniendo los padres en la crianza pero también puede ayudar a prevenirlos este tema como de que los papás hacen un cambio del chip así interno como decir yo tengo el poder y yo puedo lograr cosas positivas en mi hijo a mí ha sido súper enriquecedor en lo que yo hago que es medicina de familia específicamente en abordar un tema que es familiar con algunas herramientas que a mí no me entregan cuando yo hago mi especialidad Triple P tiene más de 30 años de experiencia y de desarrollo es utilizado por más de 24 países en el mundo incluidos Chile es la metodología para trabajar con padres y madres que tienen el mayor respaldo científico de sus resultados con familia encuentro muy bonito como los padres madres se empiezan a dar cuentas de que hay alternativas al manejo violento de ciertas situaciones empiezan a aplicar las estrategias de Triple P y tanto los niños se sorprenden como ellos mismos de que puede producir mucho mejor resultado que una palmada que un grito que una discusión bueno esa era parte de lo que hemos estado haciendo en Chile voy a volver el profesor Sanders mostró esta pirámide quiero volver a mostrársela solo para hacer el contexto desde donde está la formación que ustedes ahora pueden recibir desde la universidad como bien dijo el profesor Triple P es un sistema una combinación de distintos programas con la lógica de que cada familia pueda recibir la medida justa de apoyo que necesita y también con la lógica de que distintos profesionales desde sus distintos roles o trabajos puedan ofrecer el tipo de apoyo que más se adecua a su rol por ejemplo es muy difícil que al menos en Chile que una enfermera que en general realiza controles sanos pueda realizar talleres grupales a grupos de 7 a 12 padres con sesiones que duran 2 horas al menos en Chile eso es muy difícil pero si es más fácil que una enfermera que realiza controles sanos o sea que sus horas están en rangos de 15 30 minutos o 20 minutos realiza intervenciones que duran eso que sea de una sesión o de tres sesiones o de cuatro sesiones por lo tanto no es solo que las familias reciban la medida justa de apoyo que necesitan ni más ni menos sino que además distintos profesionales dentro de su rol tengan herramientas para poder trabajar con las familias que les toca con los que les toca trabajar entonces el primer nivel es una estrategia de comunicación si nadie se certifica en esa metodología sino más bien es una campaña que se agrega a los lugares y las localidades donde hay profesionales certificados en la metodología luego existe un nivel que es masivo es decir es para grupos masivos de padres que consisten estas charlas o seminarios de 90 minutos y luego viene el nivel 3 cuyo nombre es triple P de atención primaria triple P de atención primaria consiste en trabajar con los padres en cuatro sesiones de entre 15 y 30 minutos en general es una vez a la semana entonces este nivel sirve para padres que tienen problemas o desafíos relativamente recientes dentro de los últimos seis meses comenzaron a experimentar esta dificultad y es en general acotado entonces son los típicos padres no sé aquellos que trabajan que les llegan las familias a consultar pero que llegan a preguntar por cosas como no sé qué hacer con la comida que es una batalla constante al levantarlo al acostarlo si sé que le tengo que dar esta medicina este remedio pero no me quiere abrir la boca y no tengo cómo darle el tratamiento la última que vi por ejemplo que nos llega mucho a la oficina es la madre que tiene un bebé recién nacido pero tiene otro hijo o hija de dos tres años y no sabe qué hacer con este de dos tres años porque tiene constantemente al bebé en brazo y el otro se ha puesto más desobediente o demandante padres que no saben cómo hacer que los niños se sienten a hacer las tareas las peleas entre hermanos son temas vienen con un problema puntual y en general yo soy formada como terapeuta familiar lo que yo les podía ofrecer antes es una terapia muy larga o sea y donde no sé vamos a ver cómo ellos fueron criados y podemos estar trabajando años para resolver esa situación pero para muchos padres eso es demasiado o sea para la gran mayoría de los padres en cualquier población eso es demasiado o sea se requiere ellos están buscando respuestas concretas específicas para ese tema en particular van a haber otros que van a requerir más apoyo y por eso existe también el nivel 4 que consiste en talleres grupales ocho sesiones de dos horas cada uno para grupos entre 7 y 12 padres y el nivel 5 que son módulos extra del nivel 4 o sea que se agrega luego de participar del nivel 4 se le agregan estos módulos que son por ejemplo módulos de familias que requieren más práctica yo puedo ir hasta la casa como conocen niñera SOS puedo ir hasta la casa y ayudarlo con prácticas de las estrategias en el hogar o padres que tienen manejo temas ellos se proponen tienen un plan aprenden las estrategias tratan de ponerlo en práctica pero vuelven y te dicen no puedo la rabia me supera la ira me supera trato de no gritarle a mi hijo pero no soy capaz igual termino gritándolo igual le termino pegando esos padres tienen un tema de manejo personal de la rabia la agresión la ira entonces se le agregan módulos de trabajo específicamente en eso y así hay módulos específicos para dificultades extras en la crianza que dificultan el poder implementar los planes que han diseñado los padres en costa rica hemos hecho certificaciones hasta el momento organizadas por fundación de vi en en los seminarios y en en los talleres grupales por ejemplo la fundación se encuentra aplicándolo en en los centros infantiles que tienen que manejan distintas localidades pero parte parte del aprendizaje de triple p en el tiempo es un programa largo imagínense lo siguiente el profesor Sanders y sus colegas tienen primero que investigar qué es lo que necesitan hacer o no hacer los padres para lograr ciertos resultados en los niños ¿cierto? luego hay que definir cómo lo hacemos para que los padres aprendan esto no es solo entregarles una cartilla con toda la información ¿sí? no es solo que puedan leerla en internet no es solo que yo les haga una charla y que van a aprender hay que pensar cómo hacemos que el padre efectivamente haga lo que se sabe que funciona para producir ciertos resultados en los niños luego tengo que pensar cómo lo hago para formar profesionales que sean capaces de enseñarle de esta forma a los padres ¿sí? y todo el último tiempo se ha estado pensando en cómo lo hago para generar las condiciones organizacionales contextuales que permitan que ese profesional pueda hacer lo que se requiere hacer para que el padre pueda aprender lo que tiene que aprender para que el hijo tenga estos beneficios ¿se entiende? para eso se ha diseñado un modelo de implementación respondiendo también un poco a la pregunta del caballero que preguntó por el tema de influencia en las políticas públicas también triple P cuenta con consultores en implementación es decir nos certifica profesionales en los distintos países que ayudamos a las organizaciones a pensar cómo incorporar esta herramienta entonces la función de triple P no es solo andar repartiendo certificación de esta metodología a distintos profesionales sino también como pensar en qué certificarse a quién para llegar a qué perfil de familia para producir qué resultado para evaluarlo de qué manera para reportárselo a quién cómo hacerle sustentable en el tiempo entonces es parte del trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años en los distintos países es pensar cómo sacarle el provecho al conocimiento y la metodología que el profesor Sanders y su equipo está desarrollando en la Universidad de Queensland en alianza también con otras universidades entonces también les dejo la invitación abierta a apoyarse a preguntar a ayudarnos a pensar también en cómo incorporar todo esto que se sabe que funciona a nuestra realidad local porque no es trivial o sea esto es producido en un lugar y ahora tenemos que hacer no sólo que la estrategia funcione con los padres sino que cómo lo hacemos para que como países o como región como municipio como escuela como centro de salud podamos de verdad utilizar esta herramienta para los fines que queremos y esa es una invitación que dejo abierta porque parte de lo que por ejemplo hacemos en Chile es es en todo nivel o sea yo trabajo con un municipio que decide incorporar triple p estoy pensando en una municipalidad en particular que es para prevención de conducta antisocial adolescente decide trabajar con infancia temprana con las familias en infancia temprana previniendo conductas riesgosas y delictivas en la adolescencia ellos para llegar a financiar eso que quieren requieren eso que quieren requiere que nosotros vayamos junto con el municipio a buscar financiamiento al ministerio junto con las autoridades del municipio a convencer a los profesionales para que incorporen esto en sus prácticas para que pensemos cómo vamos a convocar a los padres o sea es movernos un poco en todos los niveles no solo en el trabajo directo con las familias ¿sí? entonces también parte de lo que se va a hacer en la formación dentro de este programa profesional es en el primer módulo especialmente es pensar qué se hace con esto ¿sí? y ustedes van a tener la suerte además que el programa incluye prácticas supervisadas es decir incluye la formación en las herramientas y en las estrategias de triple P pero también incluye acompañamiento en cómo implementar esto de forma que sea efectivo y logre los resultados que uno quiere para llegar a implementar nos vamos a tener que involucrar en cómo convocar a los padres que no es trivial por ejemplo cómo los convocamos para que no sea que los padres llegan con la cabeza así gacha porque alguien los envió a recibir esto porque lo estaban haciendo mal ¿cómo lo hacemos para que esto sea algo aspiracional? o sea yo porque soy una buena madre quiero recibir esta ayuda de este profesional no porque me están castigando porque lo estoy haciendo mal cuando alguien me vea entrar a su consulta y a su box de atención yo no entre con vergüenza porque la vecina está viendo que estoy recibiendo esto sino que entre orgullosa porque creo lo mejor para mis hijos todo eso va a ser parte de lo que vamos a ver y ahora entonces con un poco más de tensión el programa ¿lo explico yo? consta de cinco módulos primero es introducción a la parentalidad positiva ¿qué es la parentalidad positiva? en qué modelos en qué teoría se basa qué es lo que la historia de todo esto en el mundo cómo se mide cuáles son las evaluaciones que existen etcétera el módulo dos y el tres son es más local a la realidad de Costa Rica tienen que ver con las consideraciones y autocuidado tanto de los padres como de los profesionales en el trabajo con las familias ¿cierto? uno de los principios básicos de la parentalidad positiva es el cuidar de uno mismo como padre o madre o sea la posibilidad de que yo mantenga la calma tenga paciencia actúe inmediatamente aplique consecuencias justas es bastante más probable si yo mis niveles de estrés no están al máximo por ejemplo etcétera después en el módulo tres van a ver los derechos de la infancia ante el maltrato infantil en la realidad nacional ley internacional leyes asociadas ¿cierto? proyectos de ley que pueden tener y luego en el módulo cuatro van a recibir la certificación en la metodología triple P que tiene dos tiempos o dos fases la primera es la capacitación donde un instructor de triple P realiza la capacitación es decir les entrega la información acerca de cómo se implementa triple P las estrategias es una capacitación bastante práctica por lo que hay mucho role play trabajo en grupo discusión luego de los días de capacitación tienen un ensayo mediante role play que los prepara para la acreditación que es el tercer tiempo la acreditación consiste en examen escrito y práctico que mediante role play demuestran la adquisición de ciertas competencias básicas para poder implementar el programa y el módulo cinco mediante unas sesiones de una metodología que también ha realizado triple P acompañamos a los acompañamos de la implementación es decir revisamos y los ayudamos a auto evaluar la práctica que van teniendo y la efectividad que van teniendo con las familias que van trabajando para ir perfeccionando entonces su quehacer no sé si hay tiempo para preguntas o las van a hacer al final acerca de la metodología ustedes no al final al final entonces recibiremos preguntas acerca de la formación profesional afuera además hay un stand de personas que les pueden explicar más en detalle pero los dejo primero invitados al desafío o sea aparte yo conocí hace muchos años este programa en Inglaterra cuando vuelvo a Chile o sea encuentro impresionante que en Chile no tengamos algo así y generosamente Triple P la Universidad de Queensland me han apoyado para poder traerlo a América Latina y el desafío es poder hacer que para los padres esto esté disponible para las familias esto esté disponible y esté disponible desde lo más temprano posible y para los problemas más básicos hasta los más complicados y en eso es una invitación abierta que colaboremos desde los distintos roles donde estamos para que nuestras familias puedan recibir apoyo de calidad gracias por estar aquí y por la invitación Bueno, muchas gracias ahora quiero invitar a la señora alcaldesa de San Prado a doña Maurián Fallas a la representante de la Municipalidad de San José María Lecheverría y nuevamente a nuestro vicerector don Javier Herrera para en el acto final hacer el reconocimiento de aliados por la infancia presento a la directora ejecutiva de la Fundación Devia Adriana Alford Buenos días muchas gracias a todos y todas por venir para nosotros ha sido un gran orgullo tener al profesor Sanders a Francisca Puga a nuestro presidente y hacer entrega de este certificado que para nosotros es de suma importancia cuando empezamos este programa teníamos que tener aliados y esos aliados fueron la Municipalidad de San José y la Municipalidad de San Parado es por eso que ellas hoy entregan a la Universidad Latina el primer certificado de apoyo a una la primera universidad de apoyar a todos los niños y niños en estos dos distritos empezamos con doña Maure quien va a compartir unas palabras con ustedes muchas gracias muy buenas tardes días estamos en el intermedio realmente quiero agradecer tanto a la Fundación Devi y a Visión Mundial de forma inicial que han sido aliados estratégicos para que como gobierno local comprendamos la importancia que tiene la niñez en el desarrollo de nuestra sociedad como el valor más esencial que podemos tener nuestras redes de cuido han contado precisamente ya con una evaluación inicial y posterior a un trabajo de triple P lo cual ha sido sumamente positivo y sobre todo porque hablamos de comunidades que son sumamente vulnerables y que si no es a través del apoyo estatal no podrían tenerlo pero además de eso queremos agradecerle a don Javier a través de la Universidad Latina que ha sido un aliado también fundamental para que con empresa privada podamos darle atención a nuestros niños Red de Cuido Loto y Red de Cuido San Juan de Dios en productos de salud para estos niños y también los niños de la comunidad así que muchísimas gracias a todos por su apoyo bueno muy buenas tardes desde la municipalidad de San José pues vimos con muy buenos ojos desde el principio la posibilidad de que nuestros centros de cuido y desarrollo infantil implementaran el programa de parentalidad positiva triple P ha tenido un impacto sumamente positivo tanto en los niños como en los padres y en las comunidades de Pavas y Atillo que es donde tenemos nuestros centros y realmente también para nosotros para mí y mi personal fue todo un privilegio y una gran satisfacción ser parte del primer grupo que se capacitaba sobre el programa triple P en nuestro país en Costa Rica es realmente una herramienta muy útil muy práctica también para nosotros las madres y los padres y también como profesionales soy trabajadora social de profesión y realmente tanto desde nuestro rol profesional como desde nuestro rol parental esta es una herramienta que ha resultado que demuestra que es efectiva y ha resultado para nosotros en una experiencia muy positiva también para las familias con las que lo hemos utilizado yo sé que aquí no se habló mucho de cómo funciona de cuáles son las herramientas puntuales para manejar A o B o C conducta pero en el programa sí el programa nos brinda precisamente esas herramientas y nos da los espacios también para compartir como padres los momentos de frustración lo que hemos intentado y no hemos intentado y cómo nos ha funcionado qué efectos hemos obtenido el programa realmente ya en lo práctico y durante las capacitaciones sí da las herramientas los tips los instrumentos y nos permite medir y saber cómo realmente esto impacta de manera positiva para nosotros padres para nosotros pareja para los niños y para las familias y las comunidades realmente para nosotros de verdad que ha sido toda una aventura porque empezamos en esto como una primera experiencia pero hasta ahora muy complacidos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido así es que todos los que emprendan esta capacitación y esta aventura también de formarse dentro de este programa les deseamos también muchísimos éxitos y estamos seguros de que les va a resultar de igual manera gracias don Javier recibe el certificado en nombre de doña Mauren y doña Mariela ambas de los gobiernos locales y también de la fundación DEVI ya que aparte de este gran programa que es pionero en la región como decía Francisca en incorporarlo como un programa de especialización también la universidad latina puso un esfuerzo más allá ese esfuerzo más allá incluye el apoyo al bienestar de la salud e integral de más de 100 niños y niños en estas localidades es decir que adicional al programa ellos en las comunidades están apoyando al desarrollo integral de los niños y las niñas asimismo incorporan un profesional de la salud que es un profesional de la salud que nos va a apoyar en cada uno de estos centros para atender a los niños las niñas del centro y de la comunidad para que su desarrollo integral vaya de la mejor manera entonces como ven realmente la universidad latina es el primer aliado la primera universidad aliada por la infancia y hoy queremos hacer público este reconocimiento de parte de los gobiernos locales muchas gracias gracias bueno muchas gracias los que estuvieron al inicio y haciendo realmente un apoyo al desarrollo integral de todo un país viene desde el punto de vista social y viene desde el punto de vista de las familias y lo que hace Fundación Debi lo que pueden hacer en Triple P y lo que pueden hacer ustedes dentro de sus hogares es realmente un cambio así que siempre van a contar con nuestro apoyo muchas gracias en nombre de la universidad latina ha sido un gran gusto tenerles hoy en nuestra casa que es la suya también y esperamos que este sea el inicio de una enorme participación en este programa que hoy iniciamos del que hay información afuera y también de la Fundación Debi a todas y todos buenas tardes muchas gracias aplausos